En el baloncesto, José Majita Mercedes, como director técnico de la Federación Dominicana de Baloncesto, está con un grupo de muchachos del extranjero, de los dominicanos que viven fuera, sub-16 y sub-17, y de los que residen aquí, tratando de sacar el equipo que primero va al centro básquet y luego al mundial de la categoría, está haciendo un trabajo arduo en el Palacio de los Deportes y en algunas otras instalaciones de los clubes de la capital. Ahí está trabajando José Majita Mercedes, Melvin López y el cuerpo técnico de la Federación Dominicana de Baloncesto para tratar de preparar lo mejor posible y sacar el mejor equipo posible, el mejor talento disponible. Pero se ven muchos jóvenes ahí. Bueno, es un grupo de jovencitos entre 15 y 17 años para sacar estos equipos. Y vamos a escuchar lo que conversamos con José Majita Mercedes, inmortal del baloncesto dominicano. Bueno, estamos aquí en el campamento 2019, que hacemos todos los años. En años anteriores en la ciudad de Nueva York, este año estamos implementando hacerlo aquí, tratando de cambiar un poquito la temática para hacer mejores evaluaciones. Hay alrededor de 11 jugadores que están diseminados entre lo que es la U16 y la U17, que nos van a representar conjuntamente con lo que fueron preseleccionados en el torneo nacional, en los torneos centro básquet y FIBA U16. ¿Estos son muchachos de dónde ustedes los reclutan? ¿De provincia? ¿Del extranjero? ¿De dónde? Aquí hay dominicanos a nivel de todo el mundo. Tenemos unos residentes en España que también nos están visitando. Tenemos 10 jugadores de Estados Unidos. Tenemos alrededor de 15 jugadores del interior. Y ya los otros son diseminados en lo que es la capital y la provincia de Santo Domingo. Tenemos un muchacho de Samaná trabajando aquí. O sea, es de todos los rincones del país, realmente tratando de buscar el mejor talento. ¿De aquí ustedes sacan el equipo? ¿Para qué evento? Bueno, de aquí esta es una primera etapa donde lo vamos a llevar a 17 o 18 jugadores para ya luego hacer la próxima concentración previo a lo que va a ser el centro básquet y el FIBA América U16. Aquí tú puedes notar que hay alrededor de 30 jugadores, pero faltan todavía 4 que no pudieron venir. Y aparte de eso también están los jugadores de la U16. Hay 20 jugadores también de la U16. Es decir, que tenemos un talento de casi 50 y pico de jóvenes de todo el país. ¿Qué tiempo permanecen ustedes trabajando con estos muchachos y si solo lo hacen aquí en el Palacio de los Deportes? No, no, no. Gracias a Dios tenemos la colaboración de la cancha de San Carlos, del albergue olímpico, de Bameso, aquí mismo en el Palacio de los Deportes. Los que son aquí nacionales, que son escogidos en los torneos, normalmente es un año de trabajo. Ya comenzamos entonces a hacer este tipo de eventos con jugadores que terminan su high school. Tienen por ejemplo esta cobertura de vacaciones en Estados Unidos. Entonces lo estamos trayendo. Porque anteriormente lo que hacíamos era que íbamos, concentrábamos el equipo aquí nacional, pero veníamos y insertábamos jugadores que muchas veces nos daban la talla, otras veces no. Pero ahora queremos, por eso lo trajimos y lo estamos evaluando conjuntamente con los que están aquí para tomar una mejor decisión. O sea que ustedes trabajan prácticamente un año con este grupo para sacar lo mejor. ¿Cuándo son los eventos entonces? El primer evento está pautado para del 3 al 9 de junio en Brasil. Ese va a ser FIBAU 16, calcificatorio para el mundial, con cuatro puestos. Y luego del 24 al 28 de julio el centro basque en Puerto Rico. ¿Ambos este año entonces? Sí, ambos este año. Ya prácticamente estamos a dos, a dos meses y medio, a un mes y pico de ambas competencias. O sea que estamos ya en la etapa final. Un alto trabajo, sobre todo la 16 ya va para dos años junto a ese equipo. Y esperamos que pueda dar el paso al mundial. Que ya lo ha hecho en dos ocasiones corridas. Bueno, ahí está José Majita Mercedes trabajando arduamente con estos jovencitos. Y no cabe duda de que este tipo de trabajo es el que hay que comenzar a hacer en todos los deportes. Porque es de la manera de que usted puede escautear y que usted puede conseguir el mejor talento disponible. Porque son muchos los muchachos, por ejemplo, que viven en los Estados Unidos, pero que también viven en Europa. Que tienen muchísimo nivel, que pueden jugar y que pueden accionar representando a la República Dominicana. Porque son hijos de dominicanos o chicos dominicanos que se fueron a vivir allá pequeñitos. Pero que pueden, lógicamente, que tienen la nacionalidad dominicana. Con eso usted está diciendo que el trabajo que está haciendo el señor Rafael Uribe, presidente de la Federación de Baloncesto, junto con un grupo, ha hecho que el baloncesto se diferencie del baloncesto y se han visto los cambios. Tiene que dar sus frutos, lógicamente. Tiene que dar sus frutos. ¡Gracias!